¡Suscríbete! San Miguel, golazo del chiquito Quiroga, grandioso el chiquito, un golazo impresionante, saliendo de la mitad de la cancha, le pegó, lo vio adelantado el arquero Moyano, que iba, corría, pero no podía llegar nunca, golazo de Quiroga, golazo, poderoso el chiquitín, la metió por arriba del arquero, San Miguel gana, San Miguel 2, Cañueras 1.